Hola a todos, Muñoz Abogados informa en tiempos de COVID-19. Dada las circunstancias por la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Vigilancia y Control, INVIMA, emite resolución 2020-01-29-26 del 3 de abril del 2020, la cual nos habla claramente de la suspensión de términos legales de los trámites hasta tanto sea vigente la emergencia sanitaria. Esta resolución también nos habla de priorizar los trámites de productos vitales no disponibles que están relacionados con la prevención a la propagación y también a la protección al ser humano, dando así un fácil abastecimiento para nuestro país. En estos casos, el INVIMA autorizará temporalmente la importación o la fabricación de dispositivos médicos o reactivos de diagnóstico claramente con un previo cumplimiento de requisitos en específico. También cabe mencionar que los elementos de protección personal no requieren de registro sanitario ni de autorización ni de aprobación por parte del INVIMA. Por ejemplo, las botas de seguridad, las copias, los chalecos, en general toda la ropa que utilizan los profesionales de la salud siempre y cuando estos no sean estériles. Y bueno, ya finalizando, recuerde muy bien si usted tiene alguna duda o requiere más información, no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros estaremos atentos a sus comentarios e inquietudes.